¡Ey! ¿Qué pasa chaval y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral? Inicio de este episodio bastante cabreado, por lo que vivimos con Nico Paz y con el tema este de la cesión que... Estaba todavía en la cesión vigente y no me dejaba pagar la opción de compra. Bueno, pues no ha habido forma de solucionar eso. No había forma, o yo por lo menos no he encontrado ninguna forma de pagar esa opción de compra que todavía debería haber estado activa hasta el 31 de diciembre hasta que terminase el contrato. Incluso el 1 de enero debería haber estado... El 1 de enero a lo mejor ya no, pero hasta el 31 de diciembre como mínimo debería haber estado activa y el 30 de diciembre ya no nos dejaba pagar. Mira, por suerte ya en esta serie no vamos a tener que pagar más opciones de compra y no vamos a tener más problemas de estos, pero vaya tela, vaya tela con las cesiones. ¡Qué mal hechas están! Es increíble. ¡Solución! He fichado a Nico Paz. ¿Vale? He cancelado la cesión y lo he fichado. Y ya está, y no queda otra. Y es lo que hemos tenido que hacer. No sé si recordaréis que antes de terminar el episodio anterior probé a ver cuánto me iba a costar. Y justo conseguí por 18 millones y medio ficharlo. Vale, olvidaos. Imposible. No sé cómo lo hice. No sé cómo lo hice. ¿Vale? Pero al primer intento, 18 millones y medio. Todo bien, todo correcto. Perfecto. Habría sido increíble, histórico. Nada, imposible. Habré intentado sin exagerar, sin exagerar, más de 30 veces el fichaje de Nico Paz. Era imposible bajar de los 30 millones. Imposible. Completamente imposible. Al final, el precio que me ha costado a mí, y con el que ya vamos a tirar para adelante porque es lo que hay. 20 millones y medio con un 10% de reventa. El 10% de reventa me da igual porque no creo que... Mira, si tengo que sacar menos beneficio en un futuro, pues sacaré menos beneficio en un futuro. Da igual. De hecho, igual es que ni siquiera vendo a Nico Paz de aquella que termina la serie. Pero bueno, son 20 millones y medio, son 2 millones más de los de la opción de compra. Y el problema es que, claro, no teníamos ese dinero. He tenido que forzar hasta 20 y medio porque es que no podíamos ni siquiera pagar 21. Porque ya, 21 más el salario del jugador, la prima de contrato y tal, se nos iba. Era imposible. Y al final, como digo, ha acabado el traspaso en 20 millones y medio con ese 10% de reventa que, bueno, no nos influye. A ver, os voy a poner aquí en pantalla lo que ha sido el fichaje. Vale, para que lo veáis. Ha sido una A, pero es que la mejor oferta posible era 29,6. Pero es que no tenía 29,6 para pagar. Ha sido con 20 y medio. Y no tenemos dinero, imaginaos si hubiese tenido que pagar 29. Es que no habría podido fichar al jugador. Por eso os digo, he tenido que repetir el fichaje más de 30 veces. Y no es ninguna exageración. Mirad, tenemos 10.500 euros de presupuesto. 10.500 euros de presupuesto es lo que nos queda. Lo he gastado todo, absolutamente todo. Pero bueno, ya está. Yo qué sé, está Nico Paz en la plantilla. Y ya está, tío. Y ya no hay más cesiones. Y ya no hay más historias de estas. Y ya el juego, en principio, no nos la va a liar más. Espero. Espero. Sueldo. Y tal. Aquí está Nico Paz. Bueno, le he metido una cláusula, por supuesto, para pagarle menos salario. Si no lo hubiese metido cláusula, habría tenido que pagarle un salario más alto. Imposible, se nos iba. Así que ahí lo veis. Cláusula de 70 millones de euros. 75.000 es el salario. Y de prima, de prima, no sé cuánto ha sido. Ha sido, no sé, 400.000 por lo menos. 400.000 por lo menos ha sido de prima de contrato. Pero bueno, ya está, tío. Nico Paz en la plantilla. Eso sí, claro. Nos ha limitado completamente el mercado de invierno. En el mercado de invierno, ya vamos a tener ahí unos milloncitos para jugar. Dos millones, tres millones. Más o menos, algo así vamos a tener para jugar. No tenemos ya ese dinero para jugar en el mercado. No podemos mirar a ninguna gente libre. A no ser que de repente venda a alguien. Que no creo. Bueno, más allá de Nico Paz, por aquí. Fraser ha dejado el club, ya lo teníamos vendido. Gregory también. Cox y Rivas se han marchado cedidos. Aquí veis porque, claro, yo rompí la cesión el 30. Que es el día después del último partido que tuvimos que fue contra Tottenham. Aquí rompí la cesión, entré en negociaciones. Y ya cuando entras en negociación. Bueno, es que imaginaos, habré tenido que repetir 20 o 25 veces el que me alargue la negociación. Porque necesitaba que alargase la negociación para en el segundo intento que ya bajase un poco las pretensiones. 32 millones 100 era lo que pedía, ¿eh? Me he rechazado, me he alargado pidiendo 32 100. Y hemos conseguido cerrarlo en un precio que es completamente histórico. Pero claro, ¿cuántas veces, cuánto tiempo he perdido? Es que a lo mejor he perdido una hora y media, dos horas, ¿eh? No estoy exagerando nada, ¿eh? No estoy exagerando absolutamente nada. Imaginaos, cada vez que rompía tenía que salirme al menú, volver a cargar la partida, irme al menú de plantilla, romper la cesión de Nicopaz y negociar. Una locura. Y la mayoría de veces es que ni negociaba. Ofrecía la primera cantidad y claro, un tío valorado en 35 millones. Estás ofreciendo 18 y medio, 19 y medio. Pues rechazado. Sin más, sin negociar nada. Pero bueno, no hablemos más ya del mercado, por favor. Ya se ha acabado, ya está todo solucionado. Estamos en peores condiciones porque el juego es una mierda y porque las sesiones están mal hechas. Pero ya está, se acabó. Estamos en el mes de enero, mes de mercado. En principio en el mercado no vamos a hacer nada. ¿Podríamos haber hecho algo? Sí. ¿Podemos hacerlo ahora? No. Pues ya está. En Liga, tenemos partido contra el Milan y tendremos partido contra el Bayern Leverkusen. En FA Cup, nos enfrentaremos también al Bayern Leverkusen. Y en la Karabao Cup, semifinales contra el Arsenal. Así que, episodio completito el de hoy. Si además eliminamos al Leverkusen, pues habrá algún partido más en el FA Cup. Seguro. Tenemos 5 partidos, pero únicamente 3 rivales. El Milan, que es el primer partido de la segunda vuelta y que es segundo. Cuidado. Y luego, ya lo habéis visto. Doble contra el Leverkusen, uno en Liga, otro en el FA Cup. Y doble contra el Arsenal. Final, la ida y la vuelta de las semifinales de la Karabao Cup. Bueno, 11 con algunas rotaciones para enfrentarnos al Milan. Como decía antes, primer partido de la segunda vuelta. Nick Popo en la portería. Wanderson, Cristian, en Fofanagua, Tará. Kimmich, Nicopaz. Nicopaz, sin soltura porque cuenta como recién llegado. Samu Chukwes, Dybala, Littel. El canterano va a jugar como titular. Y arriba, Dama Traore. Esto es lo que hay porque tenemos varios jugadores cansados. Muchos partidos. El mes de diciembre, ya sabéis, en la Premier League la locura que es. Y vamos a por ello. Jugamos en casa contra el Milan para iniciar la segunda vuelta. El Milan segundo clasificado. Si ganamos, lo vamos a pasar en la clasificación. Y nos vamos a retener en el top 3. ¡Vámonos, Samu! Uf, Samu va a liarla, eh. Samu va a liarla. Va a tener que definir con derecha o dejarse la Dybala. Pues no, ni una ni otra. ¡Venga, balón para Samu! ¡Vaya parado de Maíñan! Bueno, no sé cuándo se ha plantado lo cerca aquí. ¡Vaya salida de Nick Pau! ¡Buenísima! ¡Buf! ¡Vaya golazo y me va metiendo gimmicks! ¡Nico, Nico, Nico al palo! ¡Joder! ¡Qué mala suerte estamos teniendo! ¡Nos vamos en pata cero al descanso por Maíñan! Básicamente, por Maíñan y porque hemos tirado uno al palo. Estamos siendo mejores, estamos llegando, estamos teniendo las ocasiones. Pero no entra, no entra. Ojo Little que la va a tener el pase de Dybala muy bueno. Maíñan, salgo otra vez. Cuidado, está contra que buena. Viene el minuto 88 ya. Viene Gakpo, bola para Samu. Samu en el área. ¡Se la va a dejar! ¡A Calla! ¡Calla! ¡Vamos, Calla! ¡Vamos, Calla! Este tío siempre lo queremos vender y aparece y mete goles importantes. Lo de Calla es historia de película, ¿eh? Llevamos tres temporadas queriendo venderlo. Juega los primeros minutos de la temporada. Y mete el gol que nos da la victoria contra el Milan, que era segundo. Para meternos en el top 3 de la liga. Bueno, parece que con Little vamos a conseguir una cesión al Girona. Girona, ¿dónde? Ahí ya creo que tres jugadores nuestros cedidos. Pues otro más, no sé. Espero por lo menos que estén jugando. Hay oferta para vender a Kitty. Que a mí no me gusta vender jugadores en invierno. Pero es verdad que estamos escasos de dinero. A ver, no sé. Tienen que ser ofertas muy rechazables. ¿Veis estos 40 millones? Pues mira, es que ni los voy a negociar. Si me pagas estos 40 millones, te vendo al jugador. Pero tiene que ser eso. Algo muy rechazable. Si no, soy partidario de no mover nada en invierno. Y ya sin callarme, aquí seguido viene la salida de Jenson Little al Girona. Cedido hasta final de temporada. Vale, buena cesión para el jugador. Estaba jugando minutos, ¿eh? De hecho, este último partido lo ha jugado como titular. Pero lo mejor es que salga. O sea, ¿cómo se nos queda la plantilla con esto? Porque no se nos quedan tampoco muchos jugadores, ¿eh? Porque de las reservas, hombre, todavía había alguno interesante, ¿no? Rivas, Little y alguno más. Pero ya de reservas, poco. Vamos a enfrentarnos al Bayern Leverkusen debutando en la FA Cup. Hemos tenido mala suerte porque este partido habría venido muy bien para rotar. Porque luego vamos a enfrentarnos al Arsenal en semifinales de la Carabao Cup. Que es una ronda ya bastante importante. Pero bueno, yo que sé, pues la suerte que hemos tenido de sorteo, tío. Que nos ha tocado uno de primera. Salimos con el once prácticamente titular. Salgado Torres en la portería. Vanderson, Berezovsky, Carboni, Guatala. Kimmich, Ebruin, Chubueze, Paz, Gakpo, Arriba, Dybala. Quitando la pareja de centrales, el once titular. Vamos, vamos a intentar ganar Leverkusen. Oye, la Carabao Cup se nos ha dado bastante bien. Vamos a ver si en FA Cup también avanzamos alguna de otras rotas. Ebruin, va a ser córner. Vale, pues al descanso 0-0. Partido igualado, hemos tenido alguna ocasión. Podríamos haber marcado. No lo hemos hecho. Bueno, vamos a ver la segunda parte. No me parecerá un drama si caemos en la FA Cup. Porque son muchos partidos ahora que acumulamos. En Liga estamos muy bien. La Carabao Cup la tenemos muy bien encaminada. Buena jugada de Kimmich. La saca el portero. ¡Ojo, Kimmich! Otra vez el porterito. Ebruin, Ebruin en la frontal. Ya tenía que entrar alguna. Marcamos el primero. Ojo, Martínez, con ahí. Te la di en la última del partido. La tira el muñeco. Esta la ha tirado el muñeco, eh. Pero el portero de Leverkusen ha salvado muchísimas en este partido. Y aún así, pierden 1-0. Pasamos a la siguiente ronda de la FA Cup. Otra oferta de traspaso por Salvador Torres. Ya dije que este no va a salir. Es que no sé. Me da igual cómo me la cuentes. Es que no te voy a vender. Y de hecho, creo que ya ha cambiado su actitud. Creo que ya no está descontento. Vamos a revisarlo esto rápidamente. Pero yo creo que ya este jugador ni está descontento ni nada. No, no. Moral feliz. Moral feliz. Eso es solicitud de traspaso enviada. Es cuestión de tiempo que se quite. Este es probablemente el partido más importante de lo que llevamos de serie. Son las semifinales de la Copa de la Liga. Es que ganar esta Copa significa, pues, yo que sé, ganar una competición eliminatoria en la que participan todos los equipos de la Superliga. Joder. Y Pichichi hasta ahora de la Carabao Cup. Pues con él, al fin del mundo. Arsenal, Piratas del Estrecho. Ida de las semifinales de la Carabao Cup. Buena bola para Martinelli. Martinelli se tendría que haber movido un poquito hacia la izquierda y se quedaba solo. ¡Qué buena bola de Carlos Solis para Martinelli! ¡Ahora sí! ¡Marca a Martinelli! Minuto 10 de partido. Ojo, qué buena esta. Viene ahí de la Dí. Qué bien se va del defensa. Se la ha jugado, tío. Podría haber hecho algo con Martinelli para marcar. ¡No, no, no, tío! ¡No! ¿Cómo puede marcar ese rebote, tío? Tira a Odegaard. Tapamos muy bien el tiro. Y luego marca al tío este, que es un sobrevalorado ahí, tirándose en plancha. Y el portero ni se ha enterado, ¿eh? Salvador Torres de esto. A ver cómo ha sido esto exactamente, tío. ¿Con qué potencia ha tirado ese tío en plancha? No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Lo ha pillado levantándose al portero y tampoco ha reaccionado bien. Empata a Arsenal en la última de la primera parte. Y de aquella manera, con este rebote, tío, tan feo. Estábamos jugando bien, ¿eh? Estábamos y estábamos jugando bien. Confío en que vamos a marcar un segundo gol. Esta contra ha sido buena. Viene Carlos. Ahí te la di. ¡Golazo! ¡Golazo! Ahora sí. Ahora no falla. Marcamos el 1-2. ¡Equitique, equitique, equitique, equitique! Que se va a plantar en la portería. Casi marca el tercero. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Saca un córnea en corto y otra vez el Joe Félix este de mierda, tío. No puede ser, tío. Esa tiene que pararla, ¿eh? Esa tiene que pararla, tío. Eso no puede ser gol. Eso no puede ser gol en la vida. Nos ha remontado al Arsenal y hemos perdido 3-2. Estamos vivos para la vuelta. Pero el resultado es malo para lo que ha sido el partido. El resultado es malísimo. Es malísimo. Parece que no se van a cansar de mandar ofertas por Salvador Torres. ¡Hombre, mira! Mensaje de Salvador Torres. Gracias por todos los minutos con los que estoy contando. Pienso seguir demostrándote lo que valgo. Vale. ¿Esto quiere decir que ya no quieres irte? Ah. ¿Sigues queriendo irte? Ah. Vale. Muy lógico todo, ¿eh? Más ofertas. Sigue el festival de ofertas. Mira, yo ya por el cachondeo voy a pedir 50 millones de euros. No sé. Entre 40 o 50 millones. Venga. Y hay otra oferta por equitique. ¿Es el que no ha pagado 40 millones? Yo de ahí no bajo. A partir de ahí empezamos a negociar. El Ziki también quiere a Salvador Torres. Joder, qué pesado, ¿no? No se va a ir. Vamos a enfrentarnos al Bayern de Berkusen por tercera vez en la temporada. El primer partido un 4-4 en Liga. Luego hemos ganado en la FA Cup. Y ahora, pues, el partido de vuelta de Liga. No sé. No tengo ni idea de lo que puede pasar aquí. Pero no hemos perdido todavía contra ellos. Así que confío en que sigamos sin perder. Fuera esta Dybala, Dybala que la va a tener. Qué mal ha tirado. Vaya pase para Mokoko. Gol. Hostia, Berzowski, ¿de dónde vas? Pues nada. El Eberkusen tiene ganas de cachondeo, sí. Qué buena bola de Dybala para Samu. Samu tiene que marcar. Tiene que marcar. Vale. 2-1. Venga, estamos a un gol. Venga, Dybala. Vamos, Dybala. No la para el portero. Y viva la marca, el gol del empate antes del descanso. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar ahora la segunda parte. Partimos de cero. Y bien. Y bien porque hemos sido nosotros los que hemos remontado. Los que hemos igualado el marcador que estábamos dos abajo. ¿Por qué no pitas? Vale, gracias. Pita. Al descanso. Dos a dos. Sí, sí. Qué parada. Tengo dudas de si esto ha sido una jugada limpia, ¿eh? Mirad esto. Mirad aquí Nico Paz. Y el tío se olvida del balón. El tío no toca el balón, ¿eh? Cuando toca el balón. Cuando toca el balón ya le ha metido a la rodilla en la pierna Nico Paz. Eso ha sido penalti. Nos hacen un penalti. Y en la jugada siguiente. Marcan gol con Salvador Torres tirándose para adentro de la portería. Y metiéndose el gol prácticamente en propia. ¿Dónde va la defensa? ¿Dónde va la defensa? ¿Dónde va la defensa? Vaya partidito está haciendo la defensa de verdad, ¿eh? Nada, nada. Ya con exhibición. Ya con exhibición. Ya está. Sí. Ya está. Nada, lamentable. Lamentable. Defensivamente hemos sido un auténtico coladero. Nos ha metido cinco el Valle de la Vercos. Datos de tiros de partido, por cierto. Han tirado cinco tiros. Nosotros hemos tirado nueve. Vale. Doy el dato. Doy el dato. Bueno, espérate. Que ya había pedido aquí 40 millones a lo gasto. A lo gasto. Y sí que paga el Sporting 40 millones de euros. No sé si podré sacar algo más. Vamos a empezar a tirar los triples. 50. Vale. Evidentemente voy a vender a este jugador por 50 millones de euros. No soy partidario de fichar ni de vender en invierno. Pero claro. Me están sobrepagando muchísimo por este jugador. Que además tiene un rol que no le corresponde. Y con el que está descontento. Tiempo de juego descontento. Lo veis. Y tiene un salario. Pues de los más altos de la plantilla. Sin ser tampoco de los mejores. Hay oferta ahora por Mateo Tanlongo. Otro que... No voy a vender, tío. Que no voy a vender aquí en invierno. Me tienes que pagar muy bien para que ya me piense la venta. Pues se va a huequitique. No sé. Yo no tenía pensado venderlo. Pero claro. Me vienen con 50 millones de euros. ¿Cómo no voy a venderlo? En plan. Es una oferta completamente irrechazable por este jugador. Es que es completamente irrechazable. Supongo. Sí. A ver. Supongo que vamos a ir al mercado a buscar algo. Es el partido del año. Pero el partido de la temporada. Vamos a enfrentarnos en casa al Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup. Estamos a un partido de llegar a la final. Estamos a una victoria de llegar a la final. Porque perdimos 3-2 en la ida. Tenemos que el anuncio de gala. Están todos listos. Salvador Torres, Vanderson, Christensen, Fofana, Guatara, Kimmiches, Bruyne, Chubueze, Pat, Gaspot, Dybala. Todos listos para enfrentarnos al Arsenal. Hay que ganar. Tenemos la obligación de ganar el partido. Y de ganarlo por dos goles. Porque si ganamos por uno, sinceramente ya no sé qué ocurre. No sé si hay factor doble de goles de visitante. No sé si hay prórroga, si hay penaltis. No tengo ni idea de lo que hay. Así que mejor ganamos por dos goles tranquilamente y nos vamos a la final. Nico Paz, buena bola para Dybala. ¿Hay fuera de juego? No hay, no hay, no hay. No hay, no hay fuera de juego. Es gol de Dybala. Es el primero del partido. E igualamos ya rápido la eliminatoria. No, 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 no. No pueden entrar tan fácil, tío. Es que de verdad. ¿Por qué nadie entra ahí al balón? Ni tapa pases. Bueno, de Vanderson con de Bruyne. Vaya parada ha hecho el portero. No se lo cree ni él, tío. Era, era el segundo, eh. Ese era el segundo y lo hemos perdido. Bueno, nos vamos a ir a empate al descanso. Velarsen ha hecho un gol ahí en una jugada, tío. Hemos defendido fatal. Y no se podía haber hecho peor. Está difícil esto. Está muy difícil esto. Vamos a necesitar la épica. Tampoco Nico Paz. No estaba fuera de juego. Y ha definido fatal la jugada. Estamos con Dybala. Dybala que la va a tener el porterito. Tampoco iba muy ajustado el tiro, eh. No me lo creo, que ha tapado Gaspo. Gaspo topó el tiro de Dybala y el de Samu Chupuefe. ¿Qué hace? Estamos con Dybala. Dybala, ¿qué la tienes? Dybala, ¿la tienes? Dybala, ¿la tienes? Vale, esa no podía fallarla, eh. Esa no podía fallarla. Gol de Paulo Dybala. 2-1 en el 65. No sé qué pasa si esto acaba en empate. No tengo ni idea. Ojo, esta que puede ser buena. Mira, Kimmich. Héctor Forge viene en cuenta de Martinelli. Martinelli. Luigi, 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 Luigi. Lo ha parado. Martinelli con Savicer. Lo ha parado otra vez el portero, tío. El córner. Lo ha vuelto a poner por debajo del brazo. Ahí se ha quedado muerto el balón. Tiempo de descuento. Vamos a tener una. Martinelli. ¡Ay, qué larga Martinelli! ¡Qué larga Martinelli! Se va a acabar esto. Pero yo no sé qué pasa. ¿Nos vamos a penaltis o qué? No tengo ni idea, eh. No tengo ni idea de si esto va a prórroga, a penaltis. Pero se ha acabado y se ha acabado el empate. Y yo he marcado más goles de visitante. No, no, no. Aquí no está celebrando nadie, eh. ¿Esto se va a qué? ¡Hostias! Papelón. ¿Me da tiempo de entrar? No me va a dar tiempo de entrar a tirar, ¿verdad? ¿Puedo tirar yo primero o ha tirado ya o cómo? Vale, ¿puedo tirar yo? Pues voy a jugar yo a la tanda, eh. Vale. Pues primero le llevo al adentro. Viene Bucayo Saka. Parece que está apuntando a la derecha. ¿Me la va a liar? No, no, no. ¡Me he adivinado el sitio! ¡Qué padre nada que hace! Oye, oye, ¿eso qué ha sido? No, no, en serio. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no ha sido...? Vale. ¡Uf! Gol de Carlos Oher. ¿Por qué no he parado el penalti de Saka? ¿Me he tirado al mismo sitio? ¡Fuera! Lo he tirado fuera, lo he tirado fuera y ya estamos dos a uno, eh. Martinelli, mételo a la escuadra. En la escuadra. Eso no es la escuadra. Eso no es la escuadra. Joan Félix. Qué pesado Joan Félix. La que me ha liado en la ida. Y no va a fallar el penalti Joan Félix. Xavi Zer. Marcel. Vale, es gol. Hay que parar uno, eh. Hay que parar uno, eh. Viene Nelson. Al lanzamiento. Con el Arsenal. ¡Al palo! Vale, no sé quién es. Kimmich. Joshua Kimmich. Al lanzamiento. Del último penalti. El penalti que nos puede dejar en la final. De la Carabao Cup. De la Copa de la Liga. ¡Y va a ser gol de Joshua Kimmich! 4-2. ¡Ganamos en penaltis! ¡Nos vamos a la final! Pues hemos eliminado al Arsenal. Como habéis visto, en penaltis. Después de un empate a 4 en la eliminatoria. 4-2 ha ganado el Madrid en la vuelta al PSV. 7-3 en el global. Será nuestro rival en la final. ¿Juar? Una final contra el Madrid. Wow. Ya tenemos fecha para esa final. Será el 26 de febrero. En el próximo episodio. Pues de una copa a la otra. Y tiro porque me toca. No me hagas caso. Pero a sociedad Piratas del Estrecho. Vamos a enfrentarnos en la FA Cup. Teníamos 5 partidos en este mes. Pero al haber avanzado en una ronda en la FA Cup. Nos han colado también esta eliminatoria. Que no sé en qué ronda estamos. Traemos un 16-agos o así. Y nos ha vuelto a tocar un equipo de primera. Los equipos de segunda, de tercera y cuarta. Parece que no existen contra nosotros. Juega el 11 suplente completo. Salvador Torres. Ford, Berezovski, Carboni, Valle. Talongo, Sávizer. Traore, Aydeladí. Soler y Martinelli. El 11 suplente completo sin equitique. Que lo hemos vendido. Vale. Pues, al lío. Soler. Ahí está Carlos Soler. Marcando el primero del partido. ¿Se la come Salvador Torres? Sí, ¿verdad? Se ha paseado el centro. Nos vamos a empate a uno al descanso. Podríamos ir ganando si Salvador Torres hubiese parado algo. Pero bueno, como no le apetecía parar el tiro, pues... En eso estamos. Ha tirado un tiro a la Real Sociedad. Ha tirado un tiro y ha sido un tiro al primer palo muy parable. Que bien Martinelli el control. ¿Cómo se ha ido? Se la han empezado a echar muy encima. Se la ha comido Berezovski. Y va a marcar la Real Sociedad el segundo. Estamos ahora mismo eliminados. Va a ser una de las últimas. Se mete a dama para adentro. Dama, dama, dama. Lo va para el Remiro, tío. De verdad, la va para el Remiro. Se acabó. Era muy difícil competir en tres competiciones al mismo tiempo. Hemos llegado a la final de la Carabao Cup. Y eso nos ha... Nos ha hecho tener un desgaste para la FA Cup. En la que nos acaba de eliminar la Real Sociedad. Tampoco hemos tenido suerte con los sorteos, tío. Quedaban muchísimos equipos de tercera, cuarta, segunda división. Si nos hubiese tocado alguno menor, habríamos pasado seguro. Nos ha tocado... Nos han tocado dos de primera en dos partidos que llevamos de FA Cup. Y hasta aquí hemos llegado. Por cierto, la Real ha tirado tres tiros. Y uno se lo ha comido al portero. No hemos tenido tampoco suerte en ese sentido. Bueno, pues nos hemos metido en el último día de mercado. Hay oferta por Guatara. No, Guatara no va a salir. Pero yo sí voy a fichar jugadores. Tenemos ahora, claro. Es que ahora nos han entrado 40 millones aquí, ¿no? 46 millones nos han entrado aquí de la venta de Kitique, que ha sido por 50. Vamos a fichar jugadores. Voy a fichar jugadores. ¿Cuántos? Los que quepan. Que van a ser... Pues... Tres, diría. Queda el dorsal 19 libre. 23 y 24. Tres jugadores entran todavía en la plantilla. Para la parte final de la temporada. Pues tres jugadores entran en plantilla. Hay dinero para traer a tres jugadores libres. Los vamos a traer. Vamos a apostar por jugadores libres, ¿eh? No voy a ponerme a hacer fichajes. Pero si jugadores que ahora mismo estén libres, van a venir. Voy a avanzar hasta que no quede tiempo para que salga nadie más. Y ahí fichamos lo que quepa. Otra oferta por Torres. Hombre, ya van subiendo las ofertas. Ya son de 22 millones. Pero vamos, que no. Quedan tres horas. Ya no va a salir nadie más. ¿Qué hay en el mercado? Porque no lo sé. Vamos a entrar aquí al menú de traspasos. Y de lo que tenga yo aquí guardado en agentes libres. Mira, Arroyo, Ramsay, Romén, Siturbe, bla. Un portero no nos hace falta. Carrilero derecho. Es una posición que tenemos bien cubierta. Un central campista no vendría mal. Un central... Tampoco nos hace falta. Pero tiene 10 millones de valor. Supongo que lo ficharemos. Media punta tampoco estaría mal. Aunque el carrilero tiene buen valor de mercado, ¿eh? Sí, vamos a ir a por él. Vale, vamos a fichar a Arroyo. A Ramsay. Sí, el portero tiene buen valor. Lo que pasa es que no necesitamos un portero. Pero bueno, mira. Si fichamos a estos dos, yo creo que dos jugadores de campo y el portero puede venir para sacarle beneficio en un futuro. Vamos con el primero de ellos. Anderson Arroyo. Colombiano, defensa central y lateral derecho. Vamos a firmarle tres añitos. Rol ocasional. Eso me gusta porque no va a molestar mucho. Sí que le voy a poner cláusula con 28 años. Este no creo yo que vaya a crecer ya mucho más. Y si viene a pagarme 20 millones, pues 20 millones que entran fresquísimos. Y tema salario. Cobra, o bueno, pretende 53. Va a poner 25 que es la mitad. Y con 25 vas bien servido, ¿eh? Insultante. Vale, perfecto. Vale, quiere 44.500. Hombre, es que igual te estás flipando un poco. Que estás sin equipo, tío. No te vengas aquí muy arriba. 30.000. 46. Hostias. Es que vas tú muy crecidito, ¿eh? Para estar sin equipo y sin nada. 35. No me baja mucho, ¿eh? No, no me baja prácticamente nada. 35. Vale, ahora sí he bajado bastante la primera de contrato. Y te voy a pagar 40. Olvídate. Olvídate de 46, ¿eh? ¿Se lo voy a tener que pagar? 45. 45 y mucho me parece que le estoy pagando al tío este, ¿eh? Vale, fichamos a Anderson Arroyo. Central colombiano. Que no sé a qué viene, la verdad. Viene, bueno, para aumentar la rotación. Para aumentar la rotación. Y, por ejemplo, liberar a Berezovski para ponerlo en posiciones más adelantadas. Doy por el hecho que no ha perdido valor porque tiene 28 años. De hecho, 10 y medio ha ganado algo de valor. Vamos con el segundo. Calvin Ramsey. Rol ocasional también, ¿vale? Así molesta menos. ¿Me va a firmar 5 años o que tiene 24? ¿Es joven? No, 5 años no, pero 4 sí. Vale. Luego la cláusula. Pues vamos a ver lo que quiera. 18, 800. Eso puede subir hasta los 20. Vamos a ponerle 20 también. Y el salario. Este quiere recomendado 41.000. Hombre, tú con 25 sí al menos debes negociar. 25. Vale, 34 y medio. Voy a insistir con 25. ¿Y que baja la prima? Vale, no ha hecho ni falta que baja la prima. Acepta 25.000 de salario. Calvin, eh, Calvin, ¿no era? Calvin Ramsey. Vale, pues muy bien. Pues ahí está, ¿vale? El carrilero derecho. Escocés, también lateral derecho. Eh, no sé. Pues también viene a aportar en la rotación y a liberar a Berezovsky. Si es que todo es para liberar a Berezovsky. 10 y medio de valor. Ha subido su valor un 10%. Maravilloso. Y esta, no os la esperabais. Vuelve. El hijo pródigo. Ali Eren Ersungur. 12 millones y medio me cuesta. Tiene más de 15 de valor. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. ¿Por qué no? Nos hace falta un atacante. Un tío más ahí en la rotación, en el ataque. Y está Ersungur ahí. No acaba contrato. O quizá le queda un año y medio. Creo que le queda un año y medio de contrato. Y por eso viene tan barato. Eh, estuvo en nuestro equipo. Ya lo sabéis. ¿Qué os voy a contar? Estuvo en nuestro equipo. Fue un grandísimo jugador. Lo vendí porque llegó una oferta irrechazable. De Racing, precisamente. Donde está ahora. Y sigue teniendo un buen potencial. Sigue siendo joven con 22 años. Y nos hace falta un jugador ahí en la rotación. Que venga Ersungur. Bueno, no va a venir con este salario. Con este salario, pero tranquilo que va a venir. Vale, pide 45. Por eso me he rechazado antes. Vamos con 35. Está cobrando 13.500, eh. Tampoco es tonto de Ersungur, eh. O la gente de Ersungur o quien sea. Quiere cobrar, pues... Casi el triple de lo que está cobrando. Uf, uf, uf. Se pone muy tenso, rápido. 40.000, venga, 40.000. Necesita tiempo para pensárselo, vale. Por eso he dejado yo el mercado a falta de 3 horas. Para poder avanzar 1 hora. Y aquí tiene respuesta. O incluso avanzar 2 horas. No va a hacer falta que avance 2. 40.000. Ali, Eren, Ersungur. Vale, a un momento que guarde la partida. Vamos a guardar la partida. Que no queremos pérdidas de valor. Ni las historias estas que... Que tiene el juego siempre. Guardamos la partida aquí tranquilamente. Y... Vamos a ver eso. Ersungur. Que vuelve al equipo. El hijo, pero digo, tiene. Aquí lo vais a ver. 15.500.000 de valor. Y me cuesta 12.500.000. Es que es un fichaje que hay que hacer sí o sí. Ali, Eren, Ersungur. Vuelve a los piratas. No vuelve como la estrella que era en su momento. Vuelve ahora como un jugador de rotación. Pero creo que puede ser importante. Creo que puede tener sus minutos. Y su importancia en el tramo final de la temporada. Y quién sabe. Si incluso en la final. Ya empezamos. Ha perdido un 7% de valor. Bueno. Pues nada. Repetiré esto hasta que aparezca bien de valor. Ahora todo ok. Vale. 15.500.000. 0% de pérdida de valor. Los nuevos dorsales. Para Arroyo el 19. Para Ersungur el 23. Que llevo por ejemplo Mesutocil. No aquí. Pero lo ha llevado Mesutocil en su carrera. Y este es media punta turco. Pues ahí estamos. Y Ramsay con el 24. Que era el que quedaba. Os preguntaréis por qué no ficho jugadores libres. Para la próxima temporada. Como dice la temporada anterior. Muy fácil. No lo hago porque probablemente vamos a encontrar jugadores mejores en la próxima temporada. Vale. Nos ha pasado en esta temporada. Que fichamos a Carlos Soler. A Savitzer. Y a Kitike. Los tres con rol clave. Porque en el momento en el que los fichamos. Si hubiesen estado en el equipo. Habrían sido titularísimos. Pero luego conseguimos más dinero. Fichamos jugadores mejores. Y al final estos jugadores están con rol clave. Sin ser claves. Que están cobrando salarios. Demasiado altos. Para lo que son. Luego si estos jugadores quedan libres. Sin equipo. Se les puede firmar con un contrato menor. Que si los firmas desde ese otro equipo en enero. Entonces. Vamos a esperar. No hay ninguna prisa. Tenemos 40 millones. De ese presupuesto. Bueno. 40 no. 30. Joder. Tanto gastado. Sí. Claro. He fichado a SunGur. Que me ha costado 12. 30 millones de presupuesto. Más lo que nos de la próxima temporada. No necesitamos fichar a jugadores libres ahora. Si queda alguno libre interesante al comienzo de la siguiente temporada. Lo ficharemos evidentemente. Pero eso ya. Con calma. Y en el próximo mercado. Y todo esto contando. Con que no nos de por ganar la Superliga. Que como nos de por ganar la Superliga. Pues esta va a ser la última temporada. Avanzamos la última hora. Y hasta aquí ha llegado el mercado de traspasos de invierno. Con la salida inesperada. Por 50 millones de euros. De Hugo Equitique. El Salvador Torres evidentemente. No se ha ido. No se iba a ir. Y en cuanto se le quite la tontería. Lo renovaré. O no sé. Si me esperaré a la próxima temporada. No se. Aquí sigue marcando solicitud de traspaso de enviado. No se. Espero solucionar este problema. Antes de que acabe la temporada. Para poder renovarlo. ¿Algo más que comentar? Pues no. Pues hasta aquí hemos llegado. Día 1 de febrero. Ya tenemos partida contra la Juventus. Y cerramos el episodio en quinta posición. Metidos en la final de la Carabao Cup. Y eliminados de la FA Cup. La clasificación tal que así en Liga. Tampoco hemos jugado mucho. Han sido dos partidos. Sporting, Chelsea y Leverkusen están abajo. Por arriba. Ahí veis a Lila en séptima posición. Manchester City es sexto. Nosotros quintos 38. 39 Borussia Dortmund cuarto. 39 también el Milan tercero. 41 el Barça. 42 el Real Madrid. Estamos a 4 puntos el líder. Por eso decía. No hay que descartar que podamos ganar la Liga en esta temporada. No hay que descartarlo para nada. Difícil. Muy, muy difícil. Pero 4 puntos es algo remontable. Ya veremos. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!